Hola mis queridos artistas, bienvenidos al canal Dibujar y Pintar. El día de hoy pintaremos a un personaje muy querido por todos, el Chavo del Ocho, quien marcó la infancia de muchos de nosotros. Empezaremos con color crema para pintar su carita y sus manitos. Utilizaremos verde claro y verde oscuro para su gorrita. Pintamos su camiseta a rayas de color naranja y color café. Ahora pintaremos su barril de color negro y café donde se escondía. ¡Suscríbete al canal! Repasamos los bordes con marcador negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con eso nos ayudas a seguir creciendo!